Robert Prieto El vicepresidente de la República, Elías Jagua, realizó un homenaje a los mártires del 11 de abril del año 2002. También alabó la actitud del pueblo venezolano en aquellos días. A propósito de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, pues el grupo de féminas marchó hasta el Palacio del Gobierno Regional. Esto para exigir de manera pacífica el respeto a sus derechos y también la igualdad de género en la región. Aprovecharon la oportunidad para destacar el rol que ha tenido la mujer, tanto en lo político y social, desde que el presidente Hugo Chávez asumiera el poder. Y comenzamos el segmento informativo contándoles que el comandante Francisco Arias se entregó 18 casas que fueron construidas por la empresa socialista Metro de Maracaibo, esto en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela. Seguimos revisando la historia de aquel 12 de abril del año 2002, donde sectores de oposición del Zulia, en conjunto con el gobernador de ese entonces, Manuel Rosales, pues manifestaron su adhesión al golpe de Estado y al nuevo a la instauración de Pedro Carmona Estanga como presidente de facto de Venezuela. Así lo evidencia el historiador Samuel Moncada al mostrar una página del diario La Verdad, donde queda reseñado este hecho. Listos ya para llevarles toda la información que se ha generado hasta el momento y como de costumbre comenzamos a reseñar para todos ustedes las informaciones que trae nuestro portal web www.somoslanoticia.com Reseña la prensa colombiana. Presidente Chávez saldrá a Colombia este viernes. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, viajará este viernes a Cartagena aproximadamente a las 2.25 de la tarde para asistir a la sexta cumbre de las Américas. Así lo informó la presidencia colombiana en un comunicado emitido este jueves. Y siguiendo con más de este tema, el municipio de San Francisco destaca en tres puntos fundamentales seguridad, salud y educación. Así lo aseguró el alcalde de la localidad sureña Omar Prieto Fernández en la presentación de la memoria y cuenta correspondiente al año 2011. Hablamos del operativo Carnaval 2012. La terminal terrestre de Maracaibo pondrá en posición de los usuarios 14.000 unidades entre buses, microbuses y carritos propuestos para movilizar a los temporadistas. Pero también es importante que usted sepa que el pasaje extraurbano tendrá un alza de 25% en el costo para los días lunes y martes de Carnaval. Y en el marco de la celebración del Día de la Juventud, representantes juveniles del Gran Polo Patriótico anunciaron el cronograma de actividades precisamente para conmemorar la fecha. Este próximo miércoles 5 de mayo será inaugurada la farmacia de medicamentos de alto costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acá en Maracaibo. Se tiene previsto que al menos 11.000 personas mensualmente sean atendidas en esta nueva farmacia. Y este miércoles salió publicado en Gaceta Oficial el decreto de expropiación con fines de utilidad pública de la empresa Orpin Pharma y su pase a empresa socialista. Esta empresa fue recuperada hace cinco meses por sus trabajadores que llegaron a recuperar tanto la productividad como sus áreas administrativas. Y seguimos con más del mismo tema porque comunidades aledañas a la circunvalación número 3 mantienen el reclamo al gobernador Pablo Pérez por el inconcluso distribuidor mejor conocido hoy día como el Monstruo Blanco. Esta obra abandonada ha agudizado los problemas de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, entre ellos más inseguridad y más basura. Y en más información, el coordinador del órgano superior para la vivienda y hábitat, Francisco Arias Cárdenas, en compañía de la ministra de las Comunas y Protección Social Isis Ochoa, entregó 45 nuevas viviendas al sector Nueva Miranda en su cuarta etapa en el municipio de Miranda. Gracias por continuar en la sintonía de la emisión estelar de Somos la Noticia. En este segmento les contamos que este sábado 4 de febrero se cumplen 20 años de aquella insurrección militar liderada por el presidente Hugo Chávez, que sin duda marcó el la historia política venezolana. Aquella irrupción significó la ruptura de un paradigma sobre el estamento militar. Y mientras Angélica Villegas y yo nos quedamos acá analizando con quién va a soñar Gerard Limpeña, si con Alves Subirat o con Nelson Arrieta, llegamos al final de la presente emisión de Somos la Noticia.